O sea, ¿no te interesó ver la entrevista? ¿No he visto un corte? ¿No he visto nada? No, la entrevista completa. No es que no me interesó, es que vi un pedacito nada más y en verdad estoy para lo mío. O sea, yo no... Sentarte a ver una entrevista completo son casi media hora de tu tiempo. Y media hora que yo tengo cosas que hacer. Entonces, no es que no me interese, es que la verdad, la verdad, la verdad, te soy sincero. Es más, lo dijiste bien, no me interesa. No voy a contradecir, no me interesa los chismes, no me interesa lo que pasa por ahí. Eso es tóxico, Santiago. Eso es tóxico, eso no sirve. A mí me gustan las cosas bacanas, las cosas chéveres, las cosas buenas en la vida. Yo estoy para disfrutarme la vida. O sea, a mí no me importa esa toxicidad.